¡Y결, vamos arriba y recuerden mi cabamba! ¡Más allá de la Mada comments arriba! ¡Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba! ¡Más arriba, más arriba, más arriba! ¡Aquí está rico! ¡Lo chucha de la victoria! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Salve el anacenario para todo lo alto! ¡Una la voluntad que está engoliendo cosas sin clima! ¡Siente! ¡Dónde está la marcha, no sale! ¡Arriba la rosa, corazón se arriba! ¡Y ponte hermosa, mi caramba! ¡Eso! ¡Puévase! 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 ¡Puévase con! ¡La gente hermosa, se cruza! ¡Puévase con! ¡Ey! ¡Ey! ¡Puévase con! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dónde está el Shintran es la victoria! ¡La mano está arriba, mi gente! ¡Puévase! ¡Ahora! ¡Ahora no quiero moversear! ¡Ahora me hayan recado sin bailar! ¡Incriben su vida! ¡Puévase, vamos a bajar chicos! ¡A espacios, a espacios! ¡Hola, hola! Buenas noches, Vilcabamba. ¿Cómo están? A ver, ¿cómo se encuentran? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones que chambean duro? ¿Quién trabaja más, las mujeres o los varones? Buenas noches, mi corazones. Buenas noches, señorita Orquesta Superhace de Tama, maestros, a todos ustedes. Gracias, Machuquita, aquí en Vilcabamba. ¿Primera vez, segunda vez, tercera vez? Machuquita, segunda vez. Bueno, yo ya como tres veces creo, ¿no? Muchas gracias. Tres una por nuestro Vilcabamba. ¿Quién? 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 Parte de las palmas. Hoy estamos en esta bonita fiesta de nuestro señor de exaltación, Maribel Rojas, los mayodomos, el señor Enrique y toda la familia hermosa, la familia Roque, la familia Santa Cruz. La presencia de Berta Victoria, gracias al señor Vicente, Vicente Núñez y Sarita Iauri, con mucho cariño para todos. ¿Dónde está la familia Iauri? Arriba los vasos, arriba las chelitas, carambas. Y ahora sí cantamos, pero fuerte, ¿ah? Muy bien. ¿Quiénes toman con su plata? Las mujeres, ¿sí o no? ¿Quiénes trabajan más, las mujeres o los varones? Los varones, por favor. Ah, los varones. A ver, yo quiero ver a los varones que están tomando duro. A ver, levanten su cerveza. ¿Dónde están los varones que trabajamos de día y de noche? Por lo menos, no toman los varones. Por favor, por favor. ¿Y dónde están las mujeres? A ver, arriba las mujeres. Chica, por cargas, ¿sí o no? No pasa nada con las mujeres. ¿Cómo que no pasa nada, loquita? Mira, no toman, no tienen paz. Termencita, pásame esa caja de... ¡Ja, ja! Lo caliente que traí. Mira, los varones sí. A ver, muy bien, arriba los varones. Gracias, chicas. Vamos a bailar, gozar, disfrutar de esta bonita tarde. Bonita noche, Arturo y mi gran amigo Nelson, Amílcar. ¿Quién está de cumpleaños? ¡Nelso! Vamos a bailar, vamos a bailar, estamos viviendo después del soltero. Con todos los pequeños, carambas. ¿Dónde están las mujeres, chicas solteras? Un chico soltero aquí en la orquesta está de cumpleaños. ¿Soltero? Ay, ah, casado, maltratado, pisado. O sea, por la web es. Pero ni por qué vamos a cantar. ¡Venga, déjame, déjame, déjame. ¡Vamos, chicos! A la tercerita nuevamente. ¡Vamos, chicos! ¿Y dónde estará Chile? ¡Está vivo, está vivo! Chile. Vamos a cantar a ver este batema que dice Tomo con mi plata, pero fuerte, Mircamamba. Vamos a ver. ¿Quién va a cantar más fuerte, las mujeres o los varones? Ahí voy a ver quién toma verdaderamente con su plata. ¡Ahora! Vamos, chicos. Vamos a bailar, mi gente hermosa. Aquí están las canciones y los éxitos. ¡Adelante, Metro! ¡Súper! ¡Aceis de Iterba! ¡Aceis de Iterba! ¡Aceis de Iterba! ¡Aceis de Iterba! ¡Qué está tonto! ¡Sí,没有! ¡Ay, buscate! ¡Ya lo buscate! ¡Aceis de Iterba! ¡Sí, tenemos de Iterba! al menos al menos a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 La gente que se goza y se baila, las mujeres que toman con su plata Arriba en los brazos, arriba en las manos, así que no te gusta la victoria La gente que se goza y se baila, las mujeres que toman con su plata Arriba en los brazos, arriba en las manos, así que no te gusta la victoria Arriba en los brazos, arriba en las manos, así que no te gusta la victoria Arriba en los brazos, arriba en las manos, así que no te gusta la victoria Claro que sí, para la familia Basilio El tremendo saludo para todas las familias Wow, mi chama caramba Llegó mi chama Salud mami, salud, salud Ya sabes la chela que tengo a hacer Para mi Kimi, verdad Kimi Y como ella se la sabe todos mis parradas Por favor Mi chama, que canta todas las parradas Ya viene su canción que dice, yo no te vine a buscar Así de tú Así de tú, que era venida desde Venezuela Desde Venezuela venida ella Ahora sí, vamos Kimi Por favor Contenerme un abrazo para todos ustedes Saludos Saludos ¿Pamila Cristóbal también? ¿Dónde está la familia Cristóbal? Arriba, caramba Desde la capital de Lima veniendo esta manchita Saludos, chicas Saludos, salud Arriba, Tarma Desde Tarma Y arriba mis tarmeños Huánuco ¿Dónde está la gente que ha venido en Huánuco? ¿Quiénes han venido de PASCO? Para Yotan Yalico, Yudit de Rondos, Yoha Carhuamaca, para Caín Jairo, Chaco Ramos y el chivolo del agente brava de Tupac. ¿Dónde está el agente de Tupac? ¡Uy, gracias, cheque! Así vienen con su cariñito. ¡Noé! ¡Señoras y señores! ¡Sigue el espectáculo! ¡Le pide mi programa! ¡Y los hinchas de verdad victoria! ¡La mano se arriba, la razón se arriba! ¡Ahora lo enfrentamos! ¡Quieras o no, quieras! ¡Me llamaras! ¡Quieras o no, quieras! ¡Me gustan! ¡Quieras o no, quieras! ¡Estrañaras! ¡Quieras o no, quieras! ¡Y lloran! ¡Volan! ¡Y la mano se arriba! ¡Eh! ¡Y la mano se arriba! ¡Eh! ¡Y la mano se arriba! ¡Eh! ¡Ratado! ¡Esta tiene! ¡Y canta! ¡Volvamos! 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 Yo no me duele aquí por seguir es de mí Con los tabúes de río que no hay nada más que hablar ¡Échale arriba! ¿Quieres que me llamar? ¿Quieres que me gustar? ¿Quieres que me gustar? ¿De qué me llamarás? ¿De qué me llamarás? ¿Cuánto me llenarás? ¿Cuánto me llenarás? ¿Cuánto me llenarás? ¡Hasta aquí, hasta ahora! ¿Qué me llamarás? ¡Díselo, díselo! ¡Porque hoy descubrí que no tenga mi amor! ¡Golera más! ¡Hasta aquí, hasta ahora! ¡Hasta aquí, hasta ahora! ¡Re Londres! ¡Hasta aquí, hasta ahora! ¡Hasta aquí, hasta ahora! ¡Bien o te llamarás! ¡Hasta aquí, hasta ahora! ¡Bien o te llamarás! ¡Porque hoy descubrí que no seas muy 사랑ada! El cabrero y el ángel no se quiere seguir Como hasta un estrés y yo, se le hagan el cabrón Así libre es un sol feliz que niña yo Se acabaron los problemas de mi noble corazón Así libre es un sol feliz que niña yo Se acabaron los problemas de mi noble corazón Una vueltasita y otra vueltasita Una vueltasita, otra vueltasita Se siente Hay gente que está tomando por cartas Ahora, arriba las cervezas Arriba el pellecito Hay gente que está desmigurando a eso ¡Vamos! 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 Ahora se muquen con la mano, salen Ahora se muquen con la mano, salen Ahora se muquen con la mano, salen Viviendo de gana, dejando en cadera Nos mandamos de gana, dejando en cadera Nos mandamos de gana, dejando en cadera No hay mujeres o no hay mujeres ¿Dónde están las mujeres que mandan? ¿O son dominientes? ¿Quién mata en pincabamba Los varones o las mujeres? ¡Tú se escucha! ¿Quién mata en pincabamba ¿Quién mata en pincabamba ¿Quiénes son más pintado? ¿Quién mata en pincabamba? ¿Quién mata en pincabamba? Parasit points Como que lo главamos Con la vacina en pincabamba Con las manos arriba Para toda la familia hermosa y los mayudoros un saludo Quer jak y díxio del saludo pero también para Miguelito Rivera, para María Valdeon, para la familia de Pinoza. Debe ser por aquí Simón Bolívar. ¿Cómo se llama? Simón Bolívar, ahí va, el héroe. ¿Dónde está Simón Bolívar? Eso está por ahí, ¿verdad? ¿Dónde Simón? ¿Dónde Simón? ¿Dónde Simón? ¿Dónde Simón? Y ahora... ¡Dime ya! Muy bien, la canción de la posibilidad para María Valdeon, para San Pozo, para Pinoza de Cruz, para las familias de Pinoza. Ahora, ¡sum! ¡Dúcele! ¡Vamos a la victoria! 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 Es que mi corazón no soportaría Desde mi corazón no soportaría Desde mi corazón no pediría 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 Buen cumpleaños Francino, también es un año milagros, vamos Fran, échale Con esta victoria, con esta victoria, con esta victoria, con esta victoria Con esta victoria, con esta victoria, con esta victoria ¡Vamos allá, Vicente! ¡Cantarichita! Tengo miedo, me sentí, me sentí, me sentí ¡Vamos allá! Cuando aquella alma, me siento que quiera Este mi corazón, no soportaría Este mi corazón, yo, perdí la vida Que me digas que no, que yo me he dado Que me digas que no, que yo me he dado Yo que no daría, que no se acudaría Yo que no daría, porque no sé en mis brazos Este es mi corazón, yo te enojo de ti Tengo miedo que tú, mi niño, te enojo de ti Yo que no daría, porque no sé en mis brazos Este es mi corazón, yo te enojo de ti Tengo miedo que tú, mi niño, te enojo de ti Tengo miedo que tú, mi niño, te enojo de ti Y la vuentecita Y la vuentecita, y otra vuentecita Que bailes y gozas Y las chicas arriba Y la vuentecita, y otra vuentecita Y la vuentecita, vuentecita Tengo miedo que tú, mi niño, te enojo de ti Y la vuentecita, vuentecita, vuentecita La vuentecita, vuentecita Y llegó la cerveza Tengo un cantinero Tengo un cantinero Tengo un cantinero y dos cervezas ¡Fuerza! ¡Vueltamos gracias a la gente hermosa de Vicente Abacal! ¡Fuerza victoria sólo para ti! ¡Fuerza victoria sólo para ti! ¡Fuerza victoria sólo para ti! ¡Y la verdad es que brinda! ¡Fuerza! ¡Fuerza la feña! ¡Fuerza la feña! ¡Fuerza! 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 ¡PUSA POSCITORAL, CERRANLE SIN CON TECEREZO! ¡Y SE TIREZO NA MI Вам여 aliga! ¡PUSA POSCITORAL, CERRANLE SIN CON TECEREZO! ¡Vою a supereste PALLA! Laz Fundación Urrachana con medras sanz Popernal ¡Vamos! ¡Échale, Nelson! ¡Oye! ¡Nosotra, Patricio! ¡Vamos a hacer una fecha para todas! ¡En barro y Chambalú! ¡Oye, bravo! ¡Para el suyo, soy compañero, soy! ¡Y adiós, que me pongo! ¡Francito también está de cumpleaños! ¡Es el hijo del mayor dono! Y le vamos a hacer una pequeñita, nomás así como de gato. ¡Échale! ¡Ereo, Madreus, es un grande, que me pongo la gente, ¡Vamos a hacer una pequeñita, que me pongo la vacía! ¡Vamos a hacer una pequeñita, que me pongo la vacía! ¡Para que venga! ¡Para que venga! ¡Porque, venga! ¡Y adiós, que me pongo la vacía! ¡Porque, venga, venga! Feliz cumpleaños 3-1 para los santos ¡Hin Hin! ¡Hin Hin! Y uno para Nicolás ¡Hin Hin! ¡Ya ven Nicolás! ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora tienes la ayuda! ¡Por la buena! 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 ¡Arriba la vacina! ¡Ahora tienes la producción! ¡Se usa! ¡Se movida! ¡Tú es nuestra única! ¡Auténtica! ¡Creadora de las perrotitas! ¡Eh! ¡California! ¡Oé, Vincabamba! ¡Eh! ¡La gente que está con toda la gozadera! ¡Eh! ¡Fuebase! 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 ¡Fuebase todos! ¡Fuebase todos! ¡Solidotadas con lo máximo! ¿Y dónde están los varones?